No te rías, güey, que me hace reír. Ey, ¿qué tal? Nosotros somos Motel Mosquito. Tres quintos. Tres quintos de Motel Mosquito. Un saludo desde Cali. Los queremos invitar este sábado 21 de octubre a que escuchen nuestra entrevista con UN Radio Medellín. UN Radio Medellín. La entrevista se da a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, menú. Escúchenla directamente en la app de UN Radio o si no, descarguen tuning y ahí buscan UN Radio. Vamos a estar... Vamos a estar ahí, menú. Vamos a estar hablando de nuestro nuevo álbum, La Lechona Compra Botos. Vamos a poner 4 temitas, hablar de las letras, del proceso de composition. 4 canciones van a poner, van a trackear, van a derritir la cara al tropicón. Conecte G menor. Conecte G menor. Chao, menú. Motel Mosquito.